Bueno, presidente, las FARC dicen hoy a través de Carlos Lozada que se necesitan tres meses adicionales a los 180 días que estaban pactados para entregar las famosas caletas, más o menos unas 940 caletas llenas de armas, municiones, proveedores, todo eso. De acuerdo con lo que inicialmente informó el gobierno, bueno, debieron haber entregado el inventario completo de armas de esos escondrijos que llaman caletas 10 días después de la refrendación inconstitucional que hizo el Congreso. Por lo que veo no cumplieron, porque estaban hablando de 400 caletas, hablan de 900, etc. Entonces uno dice, ¿y quién puede creer a futuro si además de eso se encuentra lo siguiente? Realmente hay testimonios de personas que han sido testigos de que la FARC ha sacado armas de las zonas veredales y las ha llevado para que las guarden los milicianos, que además no están identificados. A esto se le suma, por ejemplo, lo que pasó en el Cauca. Hubo un atraco a una agencia de café, a una agencista de café. Fue dado de baja una persona que llevaba fusil de FARC y había estado en zona veredal. Y esto se reproduce en todo el país. Entonces los hechos quitan la credibilidad.